Seguimos con Federico Villaronga, hablando de fútbol de salón, el técnico de la selección departamental de fútbol de salón. Goro, la semana pasada, Chapecoense se adjudicó la parte, digamos, de la Divisional B, del fútbol local. Exactamente, exactamente. Ganó en la apertura de la Divisional B, lo ganó de corrido, ganó todos los partidos, menos el último, ya campeón, jugó contra Huracán el último partido y perdió, pero tenía alguna baja. Pero brillante campeón, ¿no? Hizo un muy buen campeonato, ganó todos los partidos y bueno, se lo merecía realmente, ¿verdad? Sí, buen equipo. Es decir, ¿hizo la diferencia con el resto de los que estaban participando? Sí, en realidad ganó todos los partidos. Tiene un gran jugador que se hace justamente, que acaba de hacer el gol, que es Matías Echeverría, que yo diría que es medio cuadro, ¿no? Sí. Sí, sí. Hace la mayoría de los goles, es un gran jugador y bueno, es uno de los jugadores que yo cité para la selección, que tal vez no pueda jugar, ¿verdad? Porque como juega el fútbol de cancha, ¿viste? A los jugadores de fútbol de cancha no les permiten a veces jugar fútbol de salón, igual. Pero es un gran jugador. Y bueno, ganó muy bien, ¿no? En realidad, el nivel no fue el mismo nivel del año pasado de la B, ¿verdad? Porque los mejores jugadores de la B se fueron para la A. Entonces, la A fue un campeonato muy parejo y muy bueno. Y la A, la B, perdón, se debilitó un poquito, ¿verdad? Se debilitó, ahí está. Pero igual, igual fue un muy buen campeonato. Es una divisional que lleva a mucha gente. Eso te voy a preguntar, ¿no? Sí. Es como la B del fútbol de cancha. La Liga Ferrocarril lleva más gente a veces que el Ciudad de Melo. Exactamente. Y aquí pasa lo mismo. Sí, aquí pasa lo mismo. Hay muchos cuadros de barrio. La gente de barrio lo sigue. Ahora había mermado un poquito porque, claro, con los fríos y la lluvia, ha llovido todo julio. Por más que se ha techado, pero... Claro, pero a la gente le cuesta salir con frío y con lluvia. Mermó un poquito. Pero siempre hay, siempre hay gente mirando los partidos. Te digo más. Hubo una gente que había hecho un estudio ahí, a ver cuáles eran los deportes que llevaban más gente. Coincidió en que el fútbol de salón era el que llevaba más gente, en realidad. Mirá. Porque, claro, son tres, cuatro días por semana que se juega y eran 200, 300 personas que iban al gimnasio normalmente. Si tú sumás eso en la semana, mucha la gente que concurre. Es un buen número. Cómo no, cómo no. Ahí está. Y los dos gimnasios que se venían jugando, el este, el municipal, y también el de barrio Caltieri, ¿no? Exactamente. Los dos gimnasios son los que están destinados para el fútbol de salón. Martes y jueves se juegan en el gimnasio de la calle Darío Silva. Y el miércoles y el sábado se juegan en el gimnasio Caltieri. El gimnasio Caltieri tiene un problema en el techo, que se llueve y, bueno, a veces hay que suspender las etapas, ¿viste? Cuando llueve mucho. Pero, por otro lado, se colocó el tablero electrónico en el gimnasio Caltieri, el que estaba en el estadio municipal de Darío Silva. Se sacó de ahí y fue para el Caltieri. Y se puso uno nuevo en el gimnasio municipal. Una lástima que no notaron los que compraron el tablero, que no tenía para marcar las faltas, ¿verdad? El nuevo tablero, una falta bastante, algo bastante importante en el fútbol de salón. Pero, bueno, hay un tablero electrónico nuevo y están los dos gimnasios con tablero, lo que en otros departamentos no sucede, ¿verdad? Aquí tenemos dos buenos gimnasios y el otro, el piso que está un poquito deteriorado, el piso gimnasio municipal, debe tener cerca de 40 años o 30 y pico de años. No, y aparte tiene mucha actividad durante la semana, ¿no? No, permanente actividad de todo tipo, judo, karate, gimnasia de mujeres. Vóleybol. Tienen vóleybol, fútbol de salón, handball. Es brutal. Entonces, claro, en tantos años va a haber que hacer una buena reparación si es que no se puede cambiar el piso, ¿verdad? ¿Qué pasa con el gimnasio de la escuela técnica, que es el que tiene de las dimensiones, digamos, como para un evento internacional? Sí. Claro, generalmente se juega aquí en este gimnasio. Hablábamos en programas anteriores con la gente de Jamaica, con Pablo Quinta y también con Fernando Tort, el técnico de Inves 74. Y, por ejemplo, Jave venía a entrenar antes de ir a un campeonato internacional, ahí en la UTU. Lo va a hacer Jamaica también ahora para prepararse. Es un gimnasio que tiene, que cuenta con las dimensiones, digamos, para una competición de nivel internacional. No solo eso, tiene un excelente piso, pero no es para espectáculos. No es. Porque no tiene capacidad locativa ninguna. Y es un gimnasio que para el fútbol de salón sirve, pero las dimensiones son muy grandes con respecto al fútbol de salón. Fútbol de salón, los gimnasios. Este gimnasio que estamos viendo, el gimnasio municipal de Darío Silva, cuando vienen de afuera lo encuentran grande. Exacto. Exacto. Porque los gimnasios normalmente son mucho más chicos, pero mucho más chicos. Y la gente está más cerca también. Está mucho más cerca. Tú vas a 33, vas a Mina, vas a Pando, vas a Rocha, donde vaya. Son chiquititos. Son muy chiquitos. Exacto. Y cambia mucho el juego, y sobre todo la táctica del juego y la estrategia, en un gimnasio chico que en un gimnasio grande. Es diferente. Totalmente diferente. Yo no quiero decir que no sirva. Es fantástico y es brutal que tengamos un gimnasio como ese. Porque la gente que va a jugar campeonatos donde se juega en ese tipo de canchas de 20 por 40, esa gente necesita practicar en ese tipo de gimnasios. Exacto. Que era lo que tú me decías de Jave. Jave venía porque en 33 no hay un gimnasio de 20 por 40. Son todos chiquititos. Entonces venían a practicar acá. Claro. En cuanto justamente a este campeonato local, que Chapecoense se adjudica, muchos partidos han jugado también en la semana. Es decir, prácticamente que arranca el martes y siga hasta el jueves. Y después vuelve el domingo de vuelta. Creo que para hacer los lunes y viernes, una cosa así, o el sábado también. Sí, este año ha cambiado la modalidad. Antes se jugaba la B, terminaba el campeonato de la B y se jugaba el campeonato de la A. Este año se juegan los dos a la misma vez. Claro. A y B. Entonces, ¿qué pasa? El martes y el jueves, que es en el gimnasio de Darío Silva, hay partidos de la A y de la B. Y los jueves y los domingos, que es en el Caltieri, también hay partidos de la A y de la B. Porque eso está regido por la cantidad de puntos que tengan los cuadros que se van a enfrentar. Si tienen un muy buen puntaje, van a Darío Silva. Si el puntaje no es muy bueno entre los dos, van al Caltieri. Y ahí se van mezchando los partidos. Ahí está. Sí, en realidad, lunes y jueves, no hay fútbol de salón. Y jueves, perdón. Lunes y viernes. Y viernes, ahí está. Y después, los sábados, está el campeonato nacional. Que a veces se juega y a veces no. Por ejemplo, este fin de semana no hay nada acá. Claro. Porque juegan en Rocha y en 33. Pero normalmente los sábados siempre hay actividad, ¿verdad? Hay actividad. Gracias.